Viajamos a la década de los 70 del siglo XIX. Doña Valdomera, hija de Mariano José de Larra, y sus hijos se encontraban en una situación muy precaria tras ser abandonados por su marido. Situación que la llevó a pedir prestado dinero a intereses muy elevados. Esto, más que hundirla, le despertó su ingenio e inició una empresa de inversión, por lo que cada persona que invirtiera una onza de oro, al mes recibía el doble. Fue tal el éxito de la idea que fundó la caja de imposiciones e, incluso, trascendió las fronteras peninsulares. En su mejor momento, llegó a recaudar 22 millones de reales y pagaba un 30% mensual. Pero, tres años más tarde, Valdomera desapareció y el negocio quebró. Finalmente, fue encontrada en Francia viviendo con una identidad falsa. Fue capturada y trasladada para celebrar su juicio en el que fue condenada a seis años de cárcel. El método será repetido por un tal Ponzi, quien lo haría aún más famoso, tanto que se le atribuye a él el invento robando el mérito a la pionera española.